Mira, vámonos Vamos, vamos, vamos a bailar Comando, comando, échale Comando, levanto, levanto Eh, eh, eh 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 Explícame Si tú contigo y estás así Así me gustó Rico, Rico, Rico Y siempre te pasamos bien Escribete porque yo sé Tira nomás, tira nomás A eso, chico No, 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 no Eh, eh Rico No que no No que no No que no Que conocemos El amor Fuerte, fuerte el aplauso Para la pareja número 3 Por favor Para la número 4 A ver, para la pareja número 3 Para la número 4 A ver, la número 3 Regalito Y regalote para los que no querían Ay, compadre Vamos con esos de los que no quieren Y en la mera hora Se suelta Ay, ay, ay A ver, el número 3, compadre A ver A ver Ay, ay, ay El 3 ¿Uno para cada quien? ¿O cómo está ahí la una? Para el 3 Para el 3 El 4 El 4 Corte el aplauso Por la pareja número 3 Por favor Ay, condenadote Decídelo Y ahora vamos a ver Que le vamos a regalar a Caín Las que bailaron bien bonito Ay, no es que no querían Tú Y la pareja número 4 A ver, compadre A ver, compadre Mira nomás Corte el aplauso Para la pareja número 4 Qué bárbaro, compadre Mira nomás A ver la foto Sígueme ya sentadotes Ustedes, se amarre Corte el aplauso Mira nomás Qué bonitos regalos, compadre Presúmenlos, presúmenlos, compadre Y levántenlos Para que vean los demás locos Si no se lo vean El piche Eso, eso Eso